Hola mi gente linda, si te gusta la cocina mediterránea, esta es la salsa que no puedes perderte. Comienza pelando un pepino, le sacas las semillas y lo rayas usando esta parte del rallador. Les traes el agua usando un cernidor. Este paso es importante para tener la consistencia perfecta de nuestra salsa. Le adicionas crema agria o yogur griego, pimienta molida, una pizquita de sal, dos cucharadas de jugo de limón, una cucharada de aceite de oliva y por último le agregas cilantro picado bien finito. Esta salsa refrescante es ideal para acompañar carnes, ensaladas o los deliciosos falafel. ¡Buen provecho!